...y continúan los grandes invitados, y no me refiero a Oscar Pizzi, me refiero a invitados de verdad. Yo no soy invitado. A esos que los llamamos y los invitamos y hablamos con sus publicistas. Después se van, después se van. Y coordinamos, y una vez que ya terminan la entrevista, después se retiran. Oscar Pizzi no entendió eso, lleva dos semanas. La que te dice, ¿cuándo es el último día de Felipe? Oye, no, así se arma el chisme. Bueno, pero qué antipatía es esa. Démosle la bienvenida a Boris y señores. ¡Señores, un aporte! ¡Para vos, gracias! ¿Cuántas veces te hemos invitado y finalmente llegas, Boris? Es que yo llevo una agenda muy difícil. Es que Boris, tú eres un tío, porque nos decía, es que yo no manejo, yo no ando en auto, o sea, teníamos que contratar un helicóptero. Totalmente, prácticamente, mejor un helicóptero o un avión hidromotero, los que viajan con el agua. En el agua, un hidroavión. ¿Sabes que yo he visto aquí en esta ciudad, yo creo que es la razón por la que me quedo aquí siempre, es que he visto dos veces manatíes y dos veces hidroaviones. Bueno, yo te digo... Es algo increíble de ver. Yo he visto lugares mucho manatíes. ¿Has visto muchos manatíes, pero manatíes en posición vertical? Sí, también. No, de dos piernas. ¿Cómo estás, Boris? Qué feliz de verte. Bueno, yo he visto tiburones y cocodrilos con dos piernas. Sí. Y los brazos. Yo los he visto muchas veces. De hecho, aquí está Oscar. Boris, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te trata, Mariano? Oye, estoy encantado de estar aquí. Pues muy bien, la verdad que muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo? Bueno, es que en realidad siempre tengo como que mantener un espacio en Madrid, porque hay muchas cosas que están en Madrid. Suena fatal la manera en que lo empezaba a decir, entre ellas, mi marido. Es decir, no es que le consideremos una cosa, no es que le consideremos una cosa, pero mi familia está allí. Entonces, claro, evidentemente eso me hace ir y venir mucho, pero yo creo que desde el último Ultra, que no acudí, pero que venía pasando en un barco con unos amigos, porque no hay por qué esconder nada, porque venía pasando en un barco con unos amigos, y vi todo como tan genial y pensé, es que esta ciudad es increíble, porque tiene, puedes vivir en el agua, puedes vivir en el aire, y puedes vivir en la tierra. Es como, es el paraíso. O Fisher Island. Es el Fisher Island. Es máximo. Es decir, no me voy a quejar más de nada de esta ciudad. Ah, mira, esto está más igual que yo. Hace mucho tiempo empecé, en mi proceso de adaptación, exacto, me ligaba ese grupo de personas horribles que se quejan de la comida, de que se quejan del clima, los españoles que los reconocen inmediatamente, porque se quejan del aire acondicionado. Porque ya no se vuelve mucho. ¿Entiendes? Bueno, imagínate tú que una amiga mía americana ha intercambiado con un amigo, español, ha intercambiado su casa de Nueva York con la casa de su amigo en Madrid. Y cuando llega ahora a la casa de Nueva York en Madrid, el aire acondicionado roto, y las temperaturas a 40 grados de los grados nuestros. Correcto. No, 60 grados, 60 grados, 60 grados, 60 grados. Entonces, que es muchísimo, que es casi 100, ¿entiendes? Y entonces, de repente, yo le digo, no Victoria, pero tienes que entender que es que cada verano el aparato de aire acondicionado en Madrid se estropea al principio del verano. Claro, porque no se usa todo el verano. Y te pasas todo el verano reparándolo. preparándolo, y cuando por fin está listo, ya no lo necesita. Es así, es así. Europa es así y América es así. Echemos para atrás. ¿Por qué sales de Venezuela y te vas a vivir a España? ¿Qué pasa en ese momento? Por el golpe de Estado de Hugo Chávez. Pero ahora ya no se llama así. Ahora se llama, creo que Día de la Liberación Nacional. Exacto. Pero cuando a mí me tocó vivirlo, mientras sucedía, la madrugada del 4 de febrero, que por cierto es el cumpleaños de esta amiga mía, Victoria, de la que os hablaba. Mírate. Esa madrugada de repente mi mamá, claro, mi mamá de repente apareció con bueno, nosotros en Venezuela decimos eso, llevábamos dormilona en otros lugares, llevábamos salto de cámara, no sé. Sí, esa es mi llama lágrima. Mi mamá apareció con dormilona en la habitación donde estábamos mi hermana y yo viendo una película, y de repente mi mamá nos dijo es un golpe de Estado. Y mi hermana que es divina le decía, no mamá, es una fábrica de cohetes que se ha incendiado. Y yo de repente le dije, bueno Valentina, la fábrica de cohetes no suena porque lleva varios tiempos sonando unos ruidos de metralletas. Pues sabes que Chávez, el golpe de Estado, Chávez era coronel de los comandantes, de un cuerpo de paracaidistas. Entonces ellos, los paracaidistas cayeron sobre la ciudad en esa madrugada y avanzaron hacia el Palacio de Gobierno con la intención de asaltar el Palacio de Gobierno y probablemente también ejecutar al presidente Carlos Andrés Pérez, que no fue así. Entonces yo al día siguiente vi todo tan verdaderamente resquebrajado, tan roto, me di cuenta que yo a mis 26 años jamás había vivido una situación así. La historia democrática de mi país era una de las más sólidas en Latinoamérica. Entonces me pareció que todo estaba tan resquebrajado a tal punto que yo era incapaz de poner de nuevo en orden esos pedazos rotos. Y entonces pensé, pues yo creo que lo mejor es realmente irme, partir. Y con irse a España. Tuve una suerte increíble, como es verdad, porque a las dos semanas llamaron de una productora gallega y entonces yo, pues cuando llamaron, me dijeron, ¿a usted le apetecería viajar para ver un poco las localizaciones de lo que usted quiera escribir? Porque yo en esa época era guionista de series de televisión. Y yo les dije, bueno, apetecerme, no sé. Realmente, o sea, os doy las gracias. Claro, me viene perfecto. Bueno, es cierto, y entonces me fui. Pero sí es cierto que me di cuenta que sí que me iba. Yo ahora estoy escribiendo una novela que es un poco la relación de una madre bailarina con su hijo homosexual. Y es una novela que empecé a escribir un poco a raíz de la muerte de mi madre. Y más o menos narro un poco esta situación. Y es verdad que el personaje lo vive un poco como más heroicamente que lo viví yo, porque yo lo estaba viviendo un poco como que... Hombre, claro que me parecía una salida de mi país, pero también me daba miedo que realmente fuera a ser una salida tan definitiva como al final terminó siendo. Claro. Boris, ¿cómo te va con la relación a distancia? ¿Felices los cuatro? Como dice la madre. Pero no, vas a contestar después de la canción de Michael Jackson. Oh, my God. Man in the Mirror. ¿Man in the Mirror? Black or white. Oh, Black or White.